liturgia de las horas oración de la mañana laudes sábado de la séptima semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará a tu alabanza salmo 99 antífona a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adoremoslo aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya himno contigo sube el mundo cuando subes y al son de tu alegría matutina nos alzamos los muertos de las tumbas salvados respiramos vida pura bebiendo de tus labios el espíritu cuanto la lengua a proferir no alcanza tu cuerpo nos lo dice o traspasado tu carne santa es luz de las estrellas victoria de los hombres fuego y brisa y fuente bautismal o jesucristo cuanto el amor humano sueña y quiere en tu pecho en tu médula en tus llagas vivo está o jesús glorificado en ti dios fuerte hijo primogénito callando el corazón lo gusta y siente lo que fue lo que existe lo que viene lo que en el padre es vida incorruptible tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega tú nos haces presente la esperanza tú que eres nuestro hermano para siempre cautivos de tu vuelo y exaltados contigo hasta la diestra poderosa al padre y al espíritu alabamos como espigas que doblan la cabeza los hijos de la iglesia te adoramos amén salmo 118 antífona mis palabras son espíritu y vida aleluya te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis palabras son espíritu y vida aleluya cántico sabiduría capítulo 9 antífona edificaste señor un templo y un altar en tu monte santo aleluya dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominará sobre tus criaturas y para que rigiera el mundo con santidad y justicia y lo gobernara con rectitud de corazón dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos porque siervo tuyo soy hijo de tu sierva hombre débil y de pocos años demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén edificaste señor un templo y un altar en tu monte santo aleluya salmos 116 antífona yo soy el camino y la verdad y la vida aleluya lectura breve romanos capítulo 14 ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos vivimos para el señor y si morimos para el señor morimos en fin que tanto en vida como en muerte somos del señor para esto murió cristo y retornó a la vida para ser señor de vivos y muertos responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo aleluya preces nosotros que hemos sido bautizados en el espíritu santo glorifiquemos al señor junto con todos los bautizados y roguemos le señor jesús santificanos en el espíritu envíanos señor tu espíritu santo para que te confesemos ante los hombres como señor y rey nuestro señor jesús santificanos en el espíritu danos una caridad sincera para que nos amemos mutuamente como buenos hermanos señor jesús santificanos en el espíritu dispón con tu gracia el corazón de los fieles para que acojan con amor y alegría los dones del espíritu señor jesús santificanos en el espíritu danos la fortaleza del espíritu santo y as que sane y vigorice lo que en nosotros está enfermo y débil señor jesús santificanos en el espíritu bajo el impulso del espíritu santo que ora en nuestro interior con gemidos inenerrables dirijamos al padre la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración concédenos dios todopoderoso seguir siempre realizando en toda nuestra vida el espíritu de estas fiestas pascuales que hemos celebrado por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de y nos lleve a la vida eterna amén